Tenemos una urna con cuatro bolas negras, dos rojas y una vela, ¿vale? Sacamos dos con reemplazamiento. ¿Y qué probabilidad pide? Léelo. Dos velos. De aquí no van a salir dos velos. De aquí no van a salir dos con reemplazamiento. Urna. Cuatro negras. Verde, ¿no? La nuestra es azul. Como igual. Un azul y dos rojas. Vamos a ver. Al sacar la primera, la probabilidad de que sea negra es cuatro séptimos. De que sea roja es dos séptimos. Y de que sea azul es un séptimo. ¿Cómo la vuelvo a meter? Tengo la misma distribución de bolas. Así que, en la segunda sacada, las probabilidades son exactamente las mismas. ¿Cuál es la probabilidad de que se salgan dos negras? Pues, cuatro séptimos por cuatro séptimos. Dos rojas. Voy a elegir por aquí. Dos séptimos por dos séptimos. Dos azules. Un séptimo o dos séptimos. Ahora, si os preguntan, por ejemplo. Probabilidad de que salga una azul y una roja. Tenéis que tener en cuenta que azul y roja puede salir. Roja azul, que sería dos séptimos por un séptimo. O azul y roja, que sería un séptimo por dos séptimos. Y que la probabilidad esa sería la suma de las dos. ¿Vale? Ahora, ¿qué? ¿Por qué hay dos séptimos por dos séptimos? ¿Dónde? En el trato. Dos rojas. Dos séptimos por dos séptimos. Ahora, ¿qué cambia cuando lo hagas sin reemplazamiento? ¿Qué es lo que cambia? La P7. ¿Qué cambia? ¿Siempre la línea? ¿Qué? Arriba y abajo. Claro, porque hay reemplazamiento. Entonces, en la segunda sacada hay las mismas rojas que en la primera. Y ahora vamos a ver, ¿cuándo cambia? ¿Cómo cambia cuando no hay reemplazamiento? ¿Qué pasa cuando no hay reemplazamiento? ¿Qué pasa cuando no hay reemplazamiento? ¿Cómo quedan después de sacar? ¿Cómo quedan después de sacar la primera bota? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay reemplazamiento? ¿Qué pasa si no hay reemplazamiento? ¿Qué pasa si no hay reemplazamiento? ¿Quién ha reemplazamiento? ¿Cuándo cambia? rojas y si saco la azul me quedan 4 negras y 2 rojas. Esto es sin reemplazamiento y de cada urna vuelvo a hacer lo mismo que he hecho con la primera. ¿Cuál es la prueba de que me salga negra? Hay 3 negras de 6. De que me salga roja hay 2 rojas de 6. De que me salga azul hay 1 roja de 6. De que salga negra 4 de 6 y de que salga roja 1 de 6 y de que salga azul 1 de 6. Y si sale la primera azul de que salga negra 4 de 6, de que salga roja 2 de 6 y de que salga azul 0 de 6. Porque no hay ningún azul. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que me salgan 2 negras? Sería 4 séptimos por 3 de 6. De que me salgan 2 rojas 2 séptimos por 1 6. Y de que me salgan 2 azules 0. Porque solo hay 1 azul. ¿Cuál es la probabilidad que me salga que me salga azul y roja? Puede salir azul y roja saliendo primero la roja y luego la azul. 2 séptimos por 1 sexto. O primero la azul y luego la roja. 1 séptimo por 2 La probabilidad sería la suma de las dos. ¿Vale? Gracias.